y buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo video para ganar el video final hasta uno y que texpower de pronto y power dijeron que ahora se cancelaron por un día esta vez un video para ganar esta vez de una historia de producidas en texpower este video fue a ser asco que asco bueno simplemente bueno pero en esta visión importante es lo que pasa amigos de youtube de capo de web nos encerraron últimamente bueno esta visión de potas de lo que pasa amigos de esta cosa divertida como solamente se trata de juntos bueno si quieren verme en su dedicado de talentos a cada nombre de lo que pasa por dios santo de mi vida de que pasan los tiempos y si pronto bueno y así comienza muy bien amigos suscribanse espero que os haya olvidado la pelicula de la mina abandonada de la mina abandonada es el parte 10 de la mina abandonada y misión importante bueno próximamente y ya se acabo y bueno ya se me acabo bueno volvemos a todos cerrados y buenas noches a todos y hasta pronto